Corría el año de 1994-95, cuando nosotros siempre de camino a Santa Rita, pasábamos por el antiguo estadio del Seguro Social. Bastante emocionante pasar por ese estadio, ¿por qué? Porque siempre teníamos o pensábamos que alguna pelota de béisbol nos iba a caer en el coche, y que así ya había pasado. En ese tiempo realmente el béisbol para nosotros pues era completamente desconocido. No teníamos ningún acercamiento, nadie nos había llevado a ningún partido, no nos había hablado de béisbol, absolutamente nada. Hasta que un día mi papá dijo que él practicaba y que era su deporte favorito, el béisbol. Pero lamentablemente, ¿qué pasó, papá? Pues me dieron dos pelotazos y dejé el partido, la verdad. Sí, no, no, no. ¿Dónde te pegaron? Bueno, me pegaron aquí en el pecho porque no calculé un elevado que venía, le puse mala manilla y tómala, me cayó en el puro pecho y me dejó atarcado. Luego el pitcher de mala onda por darme base, pues me pegó en las costillas. No alcancé a esquivar la pelota y no, casi me rompe las costillas. ¿Y cómo es que tú jugabas béisbol? Y desde ahí regalé el bat y la manilla. ¿Y por qué jugabas tú béisbol? Ah, es que por mi tío Aurelio, que él jugaba en los pericos del Puebla con su amigo don Tiófilo, que eran muy amigos, era poblano el señor. Y por ese medio, por esa hora, así que por ese medio, mi tío me invitó que los fuera a ver y de ahí me nació a jugar. Me dijo, vente a Marobos. Y yo, chavo, 14 años, o sea, con toda la energía del mundo para estar en un campo de béisbol. A partir de ese momento, mi papá ya nunca más volvió a agarrar un bat, nunca más volvió ni siquiera a tocar el tema del béisbol. No, porque me dolió mucho, me dolieron los pelotazos. Y aparte que yo estaba cerca donde fue, pues era la ciudad deportiva, la puerta 8. Y a partir de ahí, pues el béisbol para nuestra familia, para nuestra cultura, pues totalmente desapareció. Murió, murió. Mi papá nunca nos enseñó nada de ese deporte, pero siempre se le quedó en la memoria a mi papá vivir un partido de béisbol. Y después de toda esa historia, pues acompáñenos a que mi papá viva por primera vez un partido de las grandes ligas aquí en Phoenix. Estamos en el Chase Hill, casa de los Diamondbacks de Arizona. ¿Nos habías escuchado hablar? No, no, no. La verdad no. ¿Cómo ves el estadio? Está grande el estadio. Mucha gente que ya está entrando. Yo creo que se va a poner muy bien, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a ver qué tal está, miren. Muy bonito estadio aquí en el centro. Aquí estamos en el centro de Phoenix. Sí, en el mero centro de Phoenix. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Cuándo te imaginaste tú estar en un estadio de las grandes ligas? Nunca me imaginé estar ahí, hijo. Mira qué bonito. Ahí te van. Ponte, a ver, ponte más para acá, para acá. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Dale. Una, sonríe, algo. Una, dos, sí. Eso es bueno ahorita. Hace mucho calor, mira. Thank you. Pura vida aquí. Aquí cambia la cosa. ¿Cómo vamos a sentarnos? Mira qué bonito se ve. Vamos a ver para que veas el primero, cómo se ve, mira. Hay un montón de cosas para comprar. Miren, también hay tamales. Palomitas. Y aquí sí. Todo. Verán. Vean qué bonito. la cara de mi papá al ver un estadio de las grandes ligas está muy bonito está impresionante la cancha y luego te acuerdas de las reglas del reisbol o ya no no, ya se me olvidaste hace un tiempo aproximadamente ya hace como 50 años ya fue creo que esta no 50 dólares ya tenemos creo que la ganadora miren que tal eh si bien te entrego mi formado correcto no 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 muy bien las ponches son 3 estrellas llegamos en la segunda en la segunda y va ganando ahorita los Arizona como ves el asiento eh no mejor no se podía ve nomas ya no se puede ve ya esta todo aqui ee si si ponte atento entonces ponte atento entonces un helado vuela y quien quita me lleve una bola de recuerdo imaginate hombre esto seria inolvidable te imaginas que yo le digo que quiera que me traje un partido de beisebol y miren una bola de recuerdo ajaaaa seria formidable es el que maniobra donde quiere que se la ponga tu donde jugabas? yo jugaba de jardinero derecho exactamente quien entonces? de donde esta la primera base enseguida hasta alla atras cuando se vuelve elevado y que no le puse la manilla como debia vi a esta estrella me quede privado no podia respirar se te va la respiracion hasta que pase un buen rato para que ya puedas otra vez reaccionar pero ya no te dejan jugar si te sacan que dice? haga ruido que hay que recordar mira ahi esta la mascota Baxter se llama Baxter que barroco de que tiene cara mira 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 bueno ohhh dejo dos carreras dos carreras le esta dando la paliza o se fue al paso de hit de hit de Home Run Home Run Hulk Run su primer home run papá yo se me hacía el campo como más grande pero está re chiquito mira de aquí sentado se ve chiquito ya no veo muy grande ya quisiera pero no mira del montículo a donde batean también lo veo bien cerquita pero hasta allá no hombre mira ahí va la canción ahí está el órgano está en vivo y tú dices que no vean nada más que vuelta se ve la vista aquí no se ve perro no se ve no se ve ahí se ve se ve la panza de mi papá a ver ahí se sale en la pantalla y ya valió nomás salió la panza vean ahí Marte, ahorita la van a sacar a la niña ahí está, miren ahí está la pantalla ahora Marte ¿salió tu panza en la pantalla? no aunque sea te dije bájate, bájate y no se fue no, no encontramos nada no encontramos nada oye no manches, otro home run 8 ya llevaron 8 sí que le están dando qué una paliza ¿en serio? no manches, 8-4 no, no son de aquí se mandó este carrera también a mi hombre ese no es el que siempre ponchan ahora le está tirando muy afuera 9 carreras ahora a cuatro ve la gente ya se está yendo también ya que a qué te esperas ya no hay nada hermano ya no hay nada mira ahí está es la 9 es la 10 a la 10 vámonos ya oye la gente el civil de gente de Oakland ve se acabó esto se acabó y vámonos se ganó el equipo el retador y el vencedor perdieron 9-4 al final emocionó la gente vimos con ron si varios son buenos vean como están haciendo ahí el desfile despidiendo a los ganadores y la gente saliendo ni modo ni modo no se perdió mucho de ahí vamos a probarlo si vamos estamos aquí en Taco Boys vamos a ver que sabor por aquí nada por aquí para aquí a la ruta se ve sabroso aquí, no se ve mal no se ve mal, el merezque no y el bardo es muy caliente si, el taco boy mucha gente eh cada uno es muy caliente oh, es eso una cámara? si, la de la de ¿puedo verlo? ¿puedo verlo? ¿estas grabando? sí ¿puedo verlo? ¿puedo grabar uno? sí Siéntate por favor, siéntate por favor, siéntate por favor, siéntate por favor, siéntate su día de feo. ¡Ah, qué caro! ¡Ya te quedas de meta! ¡Muy bien! ¡Esto es un buen tapo! ¡Mirá! ¡Harta carne! Se me habían dicho de este lugar y la verdad bastante bien. Es muy bueno, la carne la verdad bastante bien. La carne suave. ¡Bien! Ya tiene chechita. La salita, la salita. ¡Bien! Yo me pedí un vampirito. La verdad se ve re bien. ¡Mmm! 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 ¿Ahora sí le diste al lugar? ¡Ahora sí! ¡Esto sí está por favor! ¡Está carroso! ¡Bien! ¡Ahora sí le dimos al lugar! ¡Bien! ¡Falsa rica! ¡Carne rica! ¡Queso! ¡La tortilla! ¡Sí! ¡Todo está rico! ¡Bien! ¡Y bien servido! ¡Bien! ¡Aparte mira nada más! ¡Qué barrio! ¡Bien! ¡Los taquitos! ¡Muy fregones! ¡Los taquitos! ¡Muy fregones! ¡Los taquitos! ¡Sí! ¡Aquí sí parece que estoy en México! Pues... ¡Bien! 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 ¿Qué te gustó más? ¿El baise o los tacos? Ya lo pensé. ¡Ya lo pensó! ¡Ja, ja, ja! Me dejaste pensado! ¡No! No, no. ¡Ja, ja, ja! bueno cuídense mucho seguimos por acá y pues nada pasenla bien todo tranquilo y nos vemos en el siguiente vámonos aquí se nos metieron escondidos en una bodega de una tienda y ya estuvimos ahí como 6 minutos llegó una policía dijo ya pueden salir y nos volvimos a sacar la tele oye pero les dijeron o sea vieron algo o nada por lo que entendimos se mataron a alguien no man porque si ya coronaron todo el parque así con cinta de amarilla pero de susto si me asustó un chaval lo que escucharon fue que hace unas cuantas horas aquí al ladito del hotel hay como una plaza donde hay muchos bares tiendas comida y hubo una balacera y entonces a varios de todo el grupo que venimos les tocó estar ahí ve que bueno ves te salvaron unos tacos y el béisbol me salvaron unos tacos y el béisbol siglos